El Señor está con vosotros y con tu espíritu. Disponemos nuestro corazón para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconociendo humildemente nuestros pecados. Amén. 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 Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Entrad, pues trémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Durante cuarenta años aquella generación me asqueó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino, por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Aleluya, aleluya, aleluya. Jesús proclamaba el Evangelio del Reino y curaba toda dolencia en el pueblo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas, si quieres puedes limpiarme. Compadecido, extendió la mano y lo tocó diciendo, quiero, queda limpio. La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió, encargándole severamente, no se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés, para que le sirva de testimonio. Pero cuando se fue, empezó a pregonar bien alto y a divulgar el hecho, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba fuera, en lugares solitarios, y aún así acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Las palabras. En el milagro de la curación de este leproso, podemos contemplar también, cada uno de nosotros, el milagro de nuestra propia curación y sanación. La salvación integral que viene el Señor a hacer con nosotros. Dice el Evangelio que aquel día el milagro fue un milagro inmediato. En otras ocasiones, Jesús había curado a personas y se había realizado un proceso, como aquel que estaba ciego y entonces hizo aquel gesto con la saliva y todavía no veía del todo bien y tuvo que volver a hacer otro gesto. Pero en este caso fue inmediato, porque en algunas ocasiones la curación es inmediata y en otras no. Seguramente el tiempo lo ponemos nosotros. Dios da su gracia y puede darla del todo, de forma inmediata. Y nosotros a veces somos duros de corazón. Como dice el Salmo que rezamos siempre en el invitatorio. Y el Señor nos lo suplica. No endurezcáis vuestro corazón. Tantas pruebas os he dado de mi amor, tantas pruebas de mi poder. Y vuestros padres me pusieron a prueba. Y vosotros, que habéis visto tantas pruebas, la generación en la que vivimos nosotros tiene menos excusa que las anteriores. Porque el número de pruebas, de milagros acumulados es inmenso. ¿Cuántas veces la Virgen se ha aparecido ya para guiarnos por el buen camino? El milagro que aquel día el Señor hizo la lepra tenía que ver con nuestro pecado. Era así un signo del pecado, porque la lepra destrozaba la propia carne, el propio ser. Impedía la relación con los demás y también la relación con Dios, porque no podían acudir a la sinagoga ni al templo. Le pedimos al Señor que hoy en esta misa reciamos el perdón de nuestros pecados veniales, que quedemos limpios como quedó este hombre. El milagro que hoy en esta misa reciamos el perdón de nuestros pecados veniales, que quedemos el perdón de nuestros pecados veniales. Elevemos a Dios nuestras súplicas. Pedimos por todas las intenciones que llevamos en nuestro corazón. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos por las personas difuntas, familiares, amigos nuestros y personas encomendadas. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Señor, las súplicas que te dirigimos con confianza por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. Por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón constituyente y tu humilde. Que estés en nuestro Señor. Que estés en tu presencia, Señor. Por hacer manos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso, que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Después de recibir, Señor, los sacramentos de la fe y de la salvación, te pedimos humildemente que al celebrar con devoción la memoria de Santa María Virgen, merezcamos participar con ella del amor del cielo. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias. Es bueno cantar tu gloria, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos y te bendecimos por Jesucristo, tu Hijo, en esta celebración de la bienaventurada Virgen María. Ella, como humilde sierva, escuchó tu palabra y la conservó en su corazón, admirablemente unida al misterio de la redención. Perseveró con los apóstoles en la plegaria, mientras esperaban al Espíritu Santo. Y ahora brilla en nuestro camino como signo de consuelo y de firme esperanza. Por este don de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, te entonamos nuestro canto y proclamamos tu alabanza. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones. Este sacrificio santo y puro que te ofrecemos ante todo por tu Iglesia, santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero. Con tu servidor el Papa, Francisco, con nuestro obispo José y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza. A ti, eterno Dios vivo y verdadero, reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor. La de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo Andrés, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti. Que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo, nuestro Señor. El cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo, todopoderoso, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. ¿Cuál es el tiempo de vivir con los hijos? del mismo modo acabada la cena tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor jesús por eso padre nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de jesucristo tu hijo nuestro señor de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos te ofrecemos dios de gloria y majestad de los mismos bienes que nos has dado el sacrificio puro inmaculado y santo pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo abel el sacrificio de abraham nuestro padre en la fe y la oblación pura de tu sumo sacerdote melquisedec te pedimos humildemente dios todopoderoso que esta ofrenda se ha llevado a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel para que cuanto recibimos el cuerpo y la sangre de tu hijo al participar aquí de este altar seamos colmados de gracia y bendición acuérdate también señor de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz a ellos señor y a cuantos descansan en cristo concédeles el lugar del consuelo de la luz y de la paz y a nosotros pecadores siervos tuyos que confiamos en tu infinita misericordia admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires juan el bautista esteban matías y bernabé y de todos los santos y acéptanos en su compañía no por nuestros méritos sino conforme a tu bondad por cristo señor nuestro por quien sigues creando todos los bienes los santificas los llenas de vida los bendices y los repartes entre nosotros por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén fieles a la recomendación del salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre señor señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del señor esté siempre con vosotros daos fraternalmente la paz cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo danos la paz el cuerpo y la sangre de nuestro señor jesucristo unidos en este cáliz sean para nosotros alimento de vida eterna señor jesucristo hijo de dios que por voluntad del padre cobranme el espíritu santo viste por tu muerte la vida del mundo y grande por la recepción de tu cuerpo y tu sangre todas mis culpas y de todo el mal este es el cordero de dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del señor 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 no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el corpus christi el corpus christi el cuerpo y el auto Gracias. Alabaza al Señor nuestro Dios porque en María esclava suya manifestó su misericordia como lo había prometido a la casa de Israel. Gracias. 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 Oremos. Después de recibir, Señor, los sacramentos de la fe y de la salvación, te pedimos humildemente que al celebrar con devoción la memoria de Santa María Virgen, que merezcamos participar con ella del amor del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Bendita sea tu pureza y eternamente lo seas. 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 Gracias.